¡Gracias! Ah, ojo, la arena, como por encantar acontecer Um amor así nunca senti, eu un zonzo-zono o corazón Pandejo un estilo, peço tu favor no diga Tudo que yo tengo es para te dar, si tú me voy buscar ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Hola, hola, hola! Chalalalalala, 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 con que se la quede soltica, chalalalalala, chalalalalala, quiero con que se plana mora, chalalalalala, con que se la quede soltica, chalalalalala, chalalalalala, quiero con que se plana mora, chalalalalala, chalalalalala, con que se la quede soltica, chalalalalala, chalalalalala, quiero con que se plana mora, chalalalalala, chalalalalala, con que se la quede soltica, chalalalalala, chalalalalala, quiero con que se plana mora, oh, 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 oh Oh, 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 tu alegría, oh, 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 incendiar, oh, 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 oh.